O sea, me veo horrible Ya sé que me veo horrible Yo creo que ven esto, está impresionante Está impresionante como me recibieron en el hotel Hace un calor tremendamente fuerte Pero qué bonito me recibieron, perdón, en el aeropuerto Se siente bien padre llegar a otro país Que no es el tuyo Y que la gente se reciba tan bonito Con tantos abrazos, con tanto amor, con tantas ansias Estoy enamorada de Perú Hay microtráfico, por eso me tardé en tener comunicación Lo que pasa es que mi teléfono no agarra internet Y solamente tengo que estar conectada al wifi ¿Está en el hotel? Pero bueno, yo sé que me veo horrible O sea, yo de verdad me voy a dibujar, espérate de ver Pero quiero que ven esto ¡Me llama! Y esto me lo acaban de regalar mis fans de Perú El gorro me encantó La gorra también O sea, ¿cómo saben que me encantan los luchos? Vean esto ¿Cómo saben que esto también me gusta? Estoy muy herrillada con sus regalos De verdad estoy muy, muy, muy asombrada La bandera es lo que más me emociona tener en mis manos Gracias Perú Gracias por estar acá Sí, es que es mi blusa que me la quité Gracias por estar acá Esta bolsa no crean que la tiré No tiene nada Esta ya son casitas que pasan Estoy feliz Ahorita voy a ir a cenar Porque la verdad me estoy muriendo de De hambre Y no, estoy súper, súper Gracias, súper agradecida Estoy súper feliz Ustedes no saben Por las cosas malas que yo estoy pasando en estos momentos Y o sea, llegar a encontrarlos Y que me reciben aquí Me hace Gracias ¡Gracias!